Muy buenas tardes Radio Más Que Vencedores Estamos exactamente a las 21.08 de la noche Somos Más Que Vencedores Prepara tu espada Porque traemos una pequeña palabra de libertad Aunque venga a mí Se levanta en guerra Yo estaré confiado en ti Jesús Aunque venga a mí Karen a mi yestra Pues me ha declarado que soy Más Que Vencedores Soy Más Que Vencedores Espada en mano, espada en mano Hoy vamos a hablar en el capítulo 20 de Éxodo Sí, algunos ya de memoria ya saben de qué voy a estar hablando un poquito Y es algo corto Los Diez Mandamientos Como ustedes saben, los Diez Mandamientos realmente son Ordenanzas del Padre para nuestras vidas Pero las tablas están hechas para algo especial Y las tablas con los Diez Mandamientos están hechas especialmente para darnos libertad Muchos preguntarán libertad de qué Algo que la gente piensa Y que se cree que estar libre es realmente hacer lo que te dé la gana Muchos hablan del libre Y que sí, tenemos esa libertad Por medio de Dios de escoger Pero que estamos también Estamos también Bajo la influencia Del Tikun Que hace que no estamos muy libres Y ese Tikun O siembra cosecha No nos da mucha Mucha libertad Aunque muchos creen que están libres La verdad No lo son Y tenemos que darnos cuenta Que en estos Diez Mandamientos Si los separamos en dos grupos de cinco Realmente lo que vamos a encontrar Es Que los primeros cinco Hablan De las leyes Espirituales En el sentido De buscar a Dios Las ordenanzas El día sábado Y cosas más que vos Te podrás fijar En ese lugar Por lo menos como No tendrás Dioses ajenos Delante de mí No te harás imágenes Ninguna semejanza De lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas Ni debajo de la tierra Pero si vamos A los segundos Cinco Si los separamos Tendremos que empezar De ahí Desde el versículo 12 De este capítulo De Éxodo Capítulo 20 Y ahí empieza con algo Que es Honra a tu padre Y a tu madre Para que sean tus días Se alarguen tus días En la tierra Que Jehová Tu Dios te dio Que Yahweh Tu Dios te dio Y estos segundos cinco Ya más Se enfocan Al mundo Natural A las ordenanzas Naturales Aquí en la tierra Y los primeros Otros cinco Más a las ordenanzas Espirituales Por decirlo así Aquí en la tierra Y esto nos enseña A poder ser libres Cuando conocemos Esta verdad Y como dice la palabra de Dios Conocerás la verdad Y la verdad te da libre Tenemos La posibilidad De empezar A influenciar Y corregir Esos Ticún Esas siembras Cosechas Más siembras Que hemos Hecho mal Que bien Porque la verdad Que si las que Hemos sembrado en bien Realmente nos van a traer Recompensa Pero Si hemos sembrado Mal En algo En alguien En palabra O en alguna acción Realmente vamos A tener una factura Tenemos que estar libres Principalmente Del ángel De la muerte Wow Y vos dirás El ángel De la muerte Con Los diez mandamientos Si Y por qué Porque el ángel De la muerte No solamente Representa La muerte Física Sino también La muerte En proyectos La muerte En los matrimonios La destrucción De la familia La muerte La destrucción De la familia Con los hijos En la salud En lo económico Y en tantas Otras cosas más Cuando Se empieza Algo Y no Se acaba Se llama muerte Directamente El que está libre Del ángel De la muerte Es que Todo lo que Inicia Prospera Y no tiene fin O no Termina Es como Esa gente Que Comienza algo Y no lo termina Si conoces Ese tipo De gente Es porque Realmente El ángel De la muerte O el Ticum Llega a su vida En algún momento Y estorba Ese proceso Es porque Hay Realmente Problemas Ahí en el mundo Espiritual Con lo que Es la obediencia El amor Y sobre todo El temor A Dios Cuando Logramos Empezar A vencer Y a obedecer Por amor Por amor Estos Diez mandamientos Realmente Seremos libres Libres Realmente Del ángel De la muerte Si inicias Algo Como te decía Y esto Se interrumpe Es que el ángel De la muerte Se ha Intervenido En tus proyectos Y en tu vida Y realmente Aún no eres libre Vencedor Vencedora Hoy realmente Esperamos Que seas libre Y que puedas Tomar Este camino Realmente Con temor Amor Pero no siendo Esclavo Sino sabiendo Y siendo libre Como dice la palabra Conoce la verdad Y la verdad Te hará libre Conoce la verdad Tienes realmente Un libre adverdío Que podes decidir Lo que quieres hacer Pero estamos Realmente Influenciados Por la siembra cosecha Por el ticún Por las acciones Que realmente Hagas En dichos Y en palabras Y así que Cada vez que tomes Una decisión Recuerda Que no eres libre Sino que realmente Serás libre Cuando obedezcas Por amor Y confíes En cada consejo Que el Padre te da Te bendigo Vencedor y vencedora No te rindas Y adelante Vencedores activados Saben como siempre Motivados Andamos Andamos Acompañados El Espíritu está De nuestro lado Soy de los seguidores De Jesús No soy un vencedor Igual que tú Que por el sacrificio De la cruz Salí de las tinieblas A la luz Salí de las tinieblas Gracias.